buenos días queridos amigos de youtube nuevamente me alegra saludarlos una vez más en esta ocasión quiero mostrarles esta olla arrocera está presentando una falla aquí vemos está prendida pero no calienta ella normalmente cuando la conecta a la energía aquí debe calentar entonces ella al uno hacerle el cambio si uno la hunde aquí y hace el cambio pero cuando hace el cambio cuando cuando la olla tiene hundido esto vamos a hundir ahí me hizo el cambio y aquí si calienta cuando uno la pone principalmente que quiere decir que cuando está en bajo no está calentando entonces vamos a ver cómo podemos solucionar este problema vamos aquí a mirar a ver vamos a destapar aquí antes que todo lo invito a que se suscriban al canal que le den like que compartan vamos aquí a desconectar de la desconecte y vamos aquí a soltar con mucho cuidado la etapa acá bueno entonces qué pasa como sabemos de que todo esto trabaja por un mecanismo entonces quiere decir que ella así como está debe de funcionar cuando cuando se hunde cuando se hunde aquí se supone se supone que esto se libera quiere decir quiere decir que al yo hacer aquí se libera y y nos permite y nos permite el paso de la corte no libera acá y nos va a permitir el paso de la corriente el cual nos va a dar en alto cierto en alto cuál es el bajo cuando estos dos switches están plenamente conectados ahí miren ustedes ahí mismo cuando 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 la olla esto sube entonces está esto plenamente conectado y ahí no le permite que nos haga el calentamiento suave que el cual es para secar el arroz que vamos a hacer vamos a verificar lo que es la entrada de la corriente vamos a mirar este mecanismo vamos a revisar lo vamos a hacer el mantenimiento lo desbaratamos y volvemos y lo ponemos bueno entonces cuando él cuando él nos hace el cambio por eso es que vemos acá en estos dos bombillos que son los pilotos que nos muestran cuando hace el cambio de frío de perdón de de cuando está cocinando a cuando está secando listo te vamos a verificar con mucho cuidado bueno entonces aquí continuando vamos a aprender entonces a diagnosticar una olla arroz era pero es que se vio tan sencillo vea sólo no vea para muchos es fácil para los que saben para los que no saben les va a ser difícil pero aquí quiero mostrarles cómo poder diagnosticarla y cómo llegar a la reparación de la misma que es esto solamente hemos sacado un mecanismo que cuando es como una especie de switch cuando está llena la olla llena normalmente la bajamos bajamos el switch y hay un bombillo esto se va a prender y está indicando que está cocinando cocinando y la parte de adentro de esta de esta olla que es ésta va a permanecer de esta forma así de esta forma así como la vemos pero apenas hace el cambio de de cocinar allá a secar inmediatamente nos va a hacer este cambio mágico menor no me da inmediatamente es es esta parte de aquí no va a ser este cambio aquí está cocinando cuando uno le presiona hacia abajo una presión hacia abajo así hacia abajo porque no fue la olla así ahí está cocinando ahora que ya ella misma hace el cambio y pasa a secar entonces ya hace esto cierto hace este cambio al hacer este cambio vamos a ver que aquí hay un switch ese switch mire ahí cocinando cocinando cuando pasa a secar hace esto plan y libera este switch que está ahí ya no permite el paso de corriente por no permite el paso de corriente el cual es de esta manera un cable de la corriente entra directamente a la resistencia de la olla rosera y aquí pasa un cablecito rojo que este va al piloto que indica que la olla rocera está encendida está encendida y está para cocinar o para o para secar dependiendo el color el color bueno entonces tenemos esto ya este ya este lado está energizado bueno entonces qué pasa con el otro cable de la corriente aquí lo vemos él entra ingresa ya donde ingresa al mecanismo este mecanismo si lo vemos la lámina va igual va con la lámina que está aquí por debajo entonces al esta lámina unice permite el paso de la corriente y viene aquí a este azul pasa por este fusible térmico que ese también es un térmico que tiene acá y esto es como una como decir una resistencia térmica mejor dicho esto es la resistencia térmica entonces pasa aquí y no llega al otro lado de la resistencia que calienta la olla entonces cuando yo enciendo la olla y la pongo a cocinar la corriente base va a pasar a través de ese mecanismo y va a empezar a calentar la resistencia qué pasa cuando ella pasa de cocinar a secar aquí se aísla y ya no va a haber paso de corriente para se siente cuando ya hace el cambio qué pasa ya no va a pasar la corriente por acá bueno entonces continuando ya cuando hace el cambio entonces de cocinar a ya secar el arroz entonces qué pasa la corriente se va a venir por aquí mire se viene por acá va a venir aquí y entra a esta lámina pasa a través de esta lámina que es como una es una resistencia también y va a mandar la corriente aquí o sea que ya no va a pasar por aquí por por el por este switch que que de estas dos láminas sino que va a pasar a través la corriente de esta piecita que es una especie de resistencia la cual va a reducir va a ayudar a reducir la corriente para que para que para que esta resistencia ya no calienten como están calentando sino que merme la temperatura y nos pueda secar el arroz y no se queme el arroz eso es lo que hace entonces bien llega entra aquí hasta esta laminita que vemos y salen salen Entra aquí a esta resistencia térmica aquí es una resistencia térmica y llega al otro lado y sigue calentando el arroz pero va a mermar va a mermar de esta manera es que funciona esta olla ejemplo es lo que ocasiona en estos momentos lo que yo sospecho es esta es este este aparativo que está acá esto es de 110 voltios 40 watts entonces cuando él deja de funcionar ya no nos va a secar el arroz entonces porque no vea el aparentemente se veía bueno pero al yo querer sacarlo inmediatamente me di cuenta de que vea estaba suelto estaba ahí pero el mismo calor hizo que se fracturara entonces debido a eso ya no nos permite la corriente para el secado listo para el secado del arroz entonces vamos a cambiar esta piecita por eso ya explicando les mostraré las funciones tanto de la cocinada como de la del secado cuando entonces cuando no les no les seque cuando no les seque es posible de una así es posible que este aparatico no esté funcionando cuando no seque el arroz ya si así si ella no prende ya el problema no va a ser no va a ser de lógicamente de acá si no va a ser de fusible térmico el fusible térmico no lo encontramos en este punto aquí en este punto porque esto también trae fusible térmico que mire que viene de la corriente fusible térmico y pasa a la resistencia a veces se dañan entonces no prende la olla rocera eso ya es otro daño bueno si ella nos seca manos 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 cocina vamos a mirar el mecanismo ensayamos el mecanismo y verificamos a ver si el mecanismo está haciendo el contacto debido para que la corriente pueda pasar a través del mecanismo y llegar aquí o esta resistencia térmica esto es una resistencia térmica esto es un alambre prácticamente ella permite el paso de la corriente también se puede dañar entonces ya no va a haber paso de corriente entonces tampoco nos va a funcionar lo que es nuestra resistencia espero que les haya quedado claro entonces que voy a hacer acá voy a destaparla voy a ver si se puede reparar ella misma y si no toca cambiarla voy a destaparla voy a quitar esto y vamos a cambiarla a ver bueno aquí ya la solté voy a zafarle toda esta laminita y vamos a mirar que es lo que viene por dentro y vamos a ver si hay forma de repararla si no nos toca conseguir este repuesto y cambiarlo bueno entonces quiero mostrarles a ustedes mismos ya aquí lo destapé mire que es una resistencia mire los alambres finitos la corriente pasa a través de esos alambres finitos y genera una resistividad la cual nos va a reducir el calor y nos va a dejar cocinar sin quemarse el arroz entonces una de las puntas se dañó se solté vamos a volver a pegar y a ver si la podemos reutilizar que si no cambiar vamos a hacer el movimiento y les muestro si funcionó o no bueno les comento ya hice la unión pelé más este cable si este cable un poquito lo alargue más y allá se veía el pedacito de alambre la puntica entonces lo que hice buen rollo será sobre esto y hacer un doblecito allá sin tocar las otras resistencias porque ustedes saben que ya van así en bobina como una especie de bobinita entonces ya la puse ya la puse con mucho cuidado y la tapé y ahí quedó con continuidad quedó unida entonces ahora que me falta ensayar que es ensayar es yo llegar y conectar conectar así como está así como está conectar e inmediatamente me debe de empezar a calentar la olla porque usted cuando cuando uno coge una olla arrocera y la conecta sin moverle el switch ella debe de arrancar a funcionar a calentar la comida no la va no la va a quemar sino que la va a calentar por eso se deja a veces conectada para que caliente la comidita entonces eso es lo que hace es lo que es la función que cumple este aparatico entonces voy aquí a conectar ahí conecte vamos a hacer la prueba vamos a tocar aquí y vamos a hacer la medida lógicamente voy a medir porque ahí sin el sin el sin estar haciendo el contacto mire ahí no hay contacto vamos a acercar aquí un poco más ahí no se ve contacto de el switch no hay contacto entonces vamos a poner una punta por aquí por ejemplo uy vamos a poner una punta entre estos dos debe haber una corriente ya vamos a ver y nos dice que hay 5.9 voltios de corriente hace 5.9 voltios de hace ahora no me mostraba ningún voltaje pero siento que hay temperatura siento que hay temperatura eso está muy bien bueno vamos a apagar esto otra vez vamos a apagarla listo ya apague la desconecte porque ya esta lámina va pegada de acá va pegada de acá y empezó a calentar vea aquí empezó a calentar suavecito empezó a calentar quiere decir que si me funcionó si no me hubiera funcionado con la conectadita ahí quiere decir que tocaría cambiar el repuestico pero se pudo recuperar el repuestico se hizo la unión de cuenta que fueran dos alambres y se reventará uno que hace volver a unirlos este me permitió unirlo listo me permitió unirlo entonces ya siento que también inclusive esta si esta calientísima va que le voy a echar un poquito de tínez vea como se seca ahí mismo vea se seca ahí mismo la lámina entonces de esta manera fue que se reparó vamos a ponerla y voy a mostrarles listo entonces quiero mostrarles ya que ya la conecté ahí ya está conectada y cuando ya uno hunde acá porque la olla estaba presionando esto acá ella me debe empezar a calentar y ahí ahí está calentando se siente caliente vamos a echarle un poquito de tíner acá para que ahí se ve ya se secó él se seca normalmente pero de una se secó vea de una se secó quiere decir que ya me está funcionando ahí le hago el cambio pero lógicamente no me lo va a hacer porque no tengo presionado esto acá pero ya ahora sí me está calentando listo de esta manera fue que se solucionó el problema de esta ollita espero que la haya servido el diagnóstico de esta olla es facilito para todas las ollas de este de este mecanismo funciona igual sigan los pasos y verá que lo pueden reparar no importa el daño que tenga siguiendo los pasos se dan una idea y lo pueden hacer ustedes dios los bendiga a todos y hasta la próxima y